Saludos, bienvenidos a nuestra revista universitaria. El programa de hoy es especial para esta casa porque somos protagonistas gracias al reconocimiento que hemos obtenido de la Universidad Miguel Hernández, concretamente de su Consejo Social. El pasado 4 de marzo el Consejo Social entregó sus premios de este año y entre los galardonados se encontraba nuestro grupo de comunicación Teleelch por sus 28 años de trabajo cumpliendo su compromiso de servir a esta ciudad a través de la información y de la colaboración con la UMH desde su puesta en marcha. La directora de este medio, Conchía Álvarez, recogió el premio pero antes de hacerlo estuvo con ella nuestro compañero Daniel González. Ya estamos con una de las premiadas, en este caso con la directora de esta casa de Teleelch Radio Marca, Conchía Álvarez, que recibe hoy en este acto el premio a las empresas e instituciones. Conchía, muy buenos días, enhorabuena por el premio. Coméntanos un poquito la valoración. ¿Qué supone este premio para Teleelch Radio Marca? Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos porque este es un premio que se da a la empresa y al grupo de empresas de Teleelch, a Teleelch Radio Marca y a teleelch.es. Para nosotros es una satisfacción muy grande el recibir este premio y encima de la mano de la Universidad Miguel Hernández, con quien hemos colaborado prácticamente desde su nacimiento y especialmente del Consejo Social de la Universidad, que ha hecho mucho por acercar a la sociedad ilicitana aquí, al ámbito universitario. Así que, en general, para nosotros es un reconocimiento a esos casi 28 años de trayectoria que lleva Teleelch en la ciudad de Elche y que esperemos, pues, suponga un nuevo, esto supone un nuevo espaldarazo definitivo, pues, esa labor de servicio público que Teleelch lleva realizando desde su nacimiento. Como comentas, lleva muchos años trabajando en la ciudad, acercando toda la información local, ha tenido que superarse, imagino, ha pasado por etapas más complicadas y, aun así, los profesionales han estado al pie del cañón informando de todo lo que pasa. Esto supongo que es también por lo que se reconoce a esta casa. Sí, hemos pasado por momentos realmente duros, ha habido decisiones administrativas que han intentado, de alguna manera, coartar nuestra libertad de informar a los ilicitanos y a Elche y para Elche, que era nuestro objetivo, y, afortunadamente, pues, los tribunales, al final, nos han dado la razón y Teleelch puede seguir cumpliendo años. El próximo 27 de marzo cumplimos 28 años y estamos realmente satisfechos a todo eso. Hay que unir, pues, el trabajo, la labor, que a lo largo de todos estos años han hecho los profesionales que han ido pasando por la casa, los de antes y los que estáis ahora, los que estamos ahora aquí al pie del cañón, la mayoría sois gente joven, dinámica, gente muy profesional y yo creo que eso también se traduce. Y, además, ahora tenemos más trabajo porque Teleelch empezó sola, ahora somos tres medios, somos un grupo de comunicación, tenemos mucho trabajo por delante y, bueno, creo que es un trabajo que se está haciendo muy bien gracias, principalmente, al esfuerzo de toda la gente que trabaja allí. Uno de los méritos que tiene esta casa, Teleelch Radio Marca, es que ha sabido compaginar a un gran número, una gran variedad de público. Los informativos son uno de los puntos fuertes, tanto en televisión como en radio, pero también, como comentabas, la página web ha conseguido atraer a un gran número de gente joven, un público mucho más joven que pueda acceder a la información casi al instante, de forma inmediata. Así es, Teleelch nació hace 28 años, fue, de alguna manera, el germen de este grupo de comunicación, dos años después nació Radio Express, ahora convertida en Teleelch en Radio Marca y hace unos 10 años aproximadamente apostamos por un diario digital viendo que ahí está realmente el futuro, sobre todo con las nuevas generaciones a través de Internet. Hace 10 años empezamos llamándonos InfoExpress.es, desde hace un año somos ya teleelch.es y creo que nuestra página web, que más que una web es una página multimedia en la que uno puede escuchar la radio, ver la televisión, ver la televisión a la carta, escuchar programas a la carta y, por supuesto, estar informados al instante, que eso es la gracia de las nuevas tecnologías, que puedas informar al momento, al instante, y que el ciudadano pueda saber lo que pasa en su entorno de una manera prácticamente inmediata. Teleelch en Radio Marca es una empresa de comunicación, pero también tiene mucho entretenimiento, hay muchos programas, tanto en la radio como en la televisión, destinados no solo a informar, sino también a entretener. ¿Habéis sabido compaginar esa labor de entretenimiento con esa labor informativa, para que llegue a todo el mundo, a todo tipo de público? Sí, somos una empresa, nuestra filosofía es una filosofía principalmente de información, queremos informar al ciudadano, que el ciudadano sepa las cosas que pasan, pero una cosa no está riñida con la otra, el ocio, el entretenimiento, también puede formar parte de la información, hay otra manera de dar esa información, y eso es lo que nosotros pretendemos con algunos programas, informar, pero ya no con la rigurosidad de un informativo, de un formato como puede ser, en este caso, como el formato del Telenit, pero en el resto de programas, en nuestros magazines, de una manera más distendida, pero siempre que la gente de Elche sepa lo que pasa en su entorno. Hablamos de la información local, pero también esta casa tiene un punto muy fuerte, que es la información deportiva, las noticias de Elche Club de Fútbol despiertan un gran interés para los espectadores, para los oyentes y los lectores de esta casa, eso ha sido una de las apuestas importantes de esta casa, con esa fusión con Radio Marca, comentanos un poquito cuál ha sido la trayectoria de esta casa en el sentido deportivo, que se ha ayudado a dar un impulso, nos ha ayudado a fortalecer la imagen de Marca con el Elche Club de Fútbol. Pues sí, por supuesto, vamos a ver, Marca es, todo el mundo conoce, Marca es una empresa de primera categoría en lo que a deportes se refiere, y bueno, aquí hemos podido aunar, por un lado, la información a nivel nacional de Radio Marca con la información local, porque no hay que olvidar que nosotros damos 13 horas de programación propia, y ahí también hay información local y hay información de nuestro primer equipo, como no podía ser de otra manera, del Elche Club de Fútbol, porque es lo que más interés despierta el jefe de deportes de la casa, Paco Gómez, lleva muchos años con nosotros, creo que se ha ganado una reputación que le avala con el trabajo realizado durante todos estos años, y está al frente tanto de los deportes de Teleels Televisión, como de los deportes de Teleels Radio Marca, como de Teleels.es, y hace un trabajo magnífico, y creo que queda reflejado con los miles y miles de oyentes que Teleels Radio Marca tiene, sobre todo a la hora de seguir a nuestro primer equipo, y de saber por dónde va transcurriendo, y de las vicisitudes por las que va pasando, que desgraciadamente nos ha tocado vivir un momento que no es muy bueno, no está muy bollante, en lo que el Elche se refiere. Y toda esa información, tanto la deportiva del Elche Club de Fútbol, como también la actualidad local, lo que se ha conseguido hace muy poquito es trasladarla a los móviles de cada usuario, de cada persona, de cada ilicitano, para que estén al tanto, como comentabas, con retransmisiones a la carta del Telenit, con toda la información actualizada, y esto es una apuesta decidida, una apuesta firme, que ha realizado este grupo para acercar la información también. Pues sí, así es. Siempre, dentro de esa, que comentaba al principio, de ese deseo, de seguir informando y de seguir prestando un servicio a la población, pues se ha puesto en marcha, y también con la vista puesta en el futuro, a esta app, a esta aplicación para móvil, donde se puede seguir toda la información. Ya sabes que hoy un móvil lo tiene todo el mundo, además, hay mucha gente que no sabe salir de casa sin el móvil, y bueno, y en el móvil tienes la posibilidad de estar informado al instante bajándose esa aplicación, que es muy sencilla, que es buscar, tanto en Android como para iPhone, Teleels, bajarla, y ahí tienes toda la información al instante, puedes seguir la radio, puedes seguir la televisión en directo, además también a la carta, y por supuesto también, enterarte de todo lo que pasa en la meteorología, que también nos interesa mucho, saber y además a tiempo real, creo que es la única aplicación que existe en estos momentos, que cuando te da la temperatura, es la temperatura real que hace en la ciudad de Elche, no es una temperatura aproximada como dan otras aplicaciones, esta es la real con esa estación meteorológica que hace ya años Teleels instaló en la terraza, y una estación meteorológica que nos da información constante de toda la meteorología de Elche. Pues hemos repasado un poquito esa trayectoria de Teleels Radio Marca, también de la página web y de la aplicación móvil, también el reconocimiento, como no, para todos los compañeros que trabajan en la casa, cámaras, realización, y todos los periodistas y colaboradores que tenemos, que escriben habitualmente o que locutan en nuestra emisora. Conchi Álvarez, muchas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por el premio que hacemos extensible a todos los compañeros de la casa, y mucha suerte en el futuro, esperemos continuar muchos años contando la información. Pues yo espero que sí, que continuemos adelante, que continuemos avanzando, y que estos 28 años no sean más que el principio de una larga y fructífera relación entre Elche y la ciudad, que yo estoy segura que vamos a continuar teniendo. Gracias, gracias a todos vosotros, a toda la gente que ha trabajado en esta casa, que trabaja en esta casa, por hacer de este medio lo que hoy es. Muchas gracias. Gracias. Este fue el momento en que la directora de Tele El Conchi Álvarez recogió el premio de Empresas e Instituciones de la mano del presidente del Consejo Social, Francisco Borja, durante el acto institucional que se desarrolló en el Salón de Actos del Edificio Rectoral. El Consejo Social premió además a la periodista Mónica Carrillo, al entrenador del Elche, Fran Escrivá, así como a la ONG Médicos Sin Fronteras, entre otros muchos. Para el presidente del Consejo Social, estos premios tienen como objetivo reconocer la labor de las personas e instituciones que trabajan fuera y dentro de la universidad en proyectos culturales, sociales, deportivos o de investigación. Tenemos a la empresa, al grupo Tele Elche Radio Marca, que realmente es la voz de la comarca, porque es plural y está muy implicada con la sociedad. Y tenemos otros premiados, no cabe duda de que la figura de Mónica Carrillo, periodista como vosotros, pues es una cosa notable porque debe de ser un ejemplo para la juventud y para los estudiantes de periodismo, porque es una chica que ha llegado bastante alto, es líder en los informativos de Antena 3 y además es periodista y en definitiva, pues sus sueños y sus objetivos que todos tenemos que tener, pues los ha visto recompensados con esos puestos que tiene. Tenemos también en entidades sin ánimo de lucro pues que es una realidad que el año pasado tuvimos un verdadero problema en el mundo con el ébola y esto se solucionó en parte gracias a la actitud y a la solidaridad de estos médicos sin frontera que para más INRI pues recogieron un premio que es el mejor de todo el planeta que es el premio Nobel. Entonces tenemos también pues el premio al deporte tanto universitario como el que nos el que nos incumbe a nosotros porque el Elche Club de Fútbol que es de la ciudad de Elche pues es muy importante y yo creo que la figura de Fran Escribá es tan notable que yo como hombre del fútbol considero que es el mejor entrenador que ha tenido el Elche Club de Fútbol en toda su historia. Y estos son los premios exteriores a la universidad porque dentro de ella pues tenemos una vida académica una vida económica que se ve impulsada pues con la creación de unos premios que premiaban a los mejores docentes a los mejores estudiantes y a los mejores grupos de investigación y jóvenes investigadores y siempre teniendo en cuenta que el objetivo prioritario de la universidad es el estudiante. La responsable de la ONG Médicos sin Fronteras recogió el premio en la categoría de entidad sin ánimo de lucro por la labor sociosanitaria y de voluntariado que desde el pasado año esta entidad lleva a cabo en países afectados por el ébola. Médicos sin Fronteras es una organización de acción humanitaria llevamos trabajando más de 40 años en el mundo estamos ahora mismo trabajando en más de 70 países y sobre todo nos centramos en la respuesta a epidemias y a otras enfermedades también a todos los afectados por conflictos armados y también por desastres naturales. Para Médicos sin Fronteras es un honor recibir este premio de parte de la Universidad Miguel Hernández y estamos muy contentos de haberlo recibido. ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo aquí en el CHEM Médicos sin Fronteras? Médicos sin Fronteras trabajamos fuera de España no tenemos proyectos aquí dentro de España pero sí que tenemos alrededor de unas 2.500 personas en diferentes países apoyados por más de 30.000 personales de cada uno de estos países. Y uno de los motivos por los que se ha reconocido es por esa labor en la lucha contra el ébola esa labor humanitaria que por desgracia afectó a muchísima gente. La epidemia del ébola que está afectando a África del Oeste casi va a cumplir un año y aunque no esté saliendo en los medios de comunicación sí que continúa siendo un problema para muchísimos miles de personas en esta parte del mundo y Médicos sin Fronteras va a continuar trabajando allí y pidiendo más apoyo para nuestro trabajo. El entrenador Fran Escrivá quien recogió el premio honorífico reconoció que gracias a la colaboración de la UMH el club ha mejorado en aspectos como la nutrición o en algunas pruebas físicas. agradecer al Consejo Social la entrega de este premio esta distinción que aunque se hace a título individual recoge el esfuerzo de mucha gente y a la que no quiero olvidar jugadores, cuerpo técnico, auxiliares, empleados del Elche, gente de la Universidad Miguel Hernández sobre todo aquellos que colaboran con nosotros. Hemos conseguido una colaboración entre dos de las entidades más queridas por los ilicitanos la Universidad Miguel Hernández y nuestro Elche Club de Fútbol y espero y deseo que esta colaboración se prolongue con independencia de los que estemos en estas instituciones que se prolongue durante muchísimos años porque será beneficioso para ambas y también para la sociedad ilicitana. Por último, quisiera también felicitar a los galardonados la verdad es que es un honor estar al lado de todos los que han recibido premio antes que yo y los que van a ir después y nada, a todos ustedes muchas gracias. Mientras que la periodista de Antena 3 Mónica Carrillo se alegró de volver a su casa para recoger este premio y animó a los jóvenes estudiantes de periodismo a luchar por sus sueños. Yo tengo un sobrino de cuatro años se llama Alex y le dije bueno, vamos a ponerte guapo que te van a dar un premio y me dijo ¿y tú qué has hecho bien para que te den un premio? Y entonces le dije ¡qué buena pregunta! Pues eso, yo creo que ha sido un año muy intenso en lo profesional desde luego con cambios en Antena 3 en la radio con la primera novela la verdad es que ha sido un año estoy muy feliz por todo lo que me está ocurriendo pero es cierto que uno no es consciente de la importancia que eso tiene de cara a la galería porque es cierto que esta profesión tiene especial eso que tiene repercusión así que este premio que agradezco enormemente al Consejo Social y a la Universidad Miguel Hernández pues es especial intentaré explicarle a mi sobrino qué es esto de la relevancia social le diré que es que no han encontrado a otra persona en elche pero quiero agradecerlo enormemente e intento ser en la medida de mis posibilidades embajadora de mi tierra y obviamente tengo aquí a mi familia y amigos a los que visito no tanto como me gustaría pero visito mucho y encantada con llevarme este trocito de elche de esta luz del Mediterráneo a Madrid donde por cuestiones laborales obviamente vivo así que solo quería lanzar un mensaje a los estudiantes de periodismo aprovecho que estoy aquí para saludarles y para si en algo puedo ser referente es en que es posible con la cultura del esfuerzo que gracias a mis padres pues yo la tengo muy interiorizada la de formarte estudiar esforzarte y con suerte si te dan las oportunidades se puede llegar así que mucho ánimo a todos que no os desanimen y a luchar por vuestros sueños gracias respecto a las cátedras institucionales de la universidad el cantautor Adolfo Celdrán fue uno de los premiados por la cátedra Miguel Hernández su agradecimiento lo musicó con un poema que no pudo cantar a la viuda del poeta y que está inspirado en la muerte del primer hijo de Miguel Hernández quien al llegar a casa encontró aún el olor de su bebé en la cuna ropas con su olor baños con su aroma se alejó en su cuerpo me dejó en sus ropas lecho sin calor sabana de sombra se ausentó en su cuerpo se quedó en sus ropas negros ojos negros el mundo se abría sobre tus pestañas de negras distancias dorada mirada el mundo se cierra también hubo más música ya que en la escolanía fue premiada por la cátedra del misteri algo que su director aprovechó para animar a los niños a continuar ensayando a aprender y sobre todo a practicar la música cuando actuamos fuera de Elche en otros lugares muchos directores de coros me dicen ¿qué tiene el misteri que hace que en una ciudad como Elche haya un coro tan grande de varones? pues nunca sé qué contestar pero el misteri tiene algo muy especial y es que tiene emoción los niños que cantan el misteri no solamente cantan una obra musical sino que se emocionan con la música y viven la música viven el misteri y participan en el misteri no solamente para hacer un concierto sino porque son los transmisores de esa emoción a todo el pueblo de Elche permítanme que me dirija a ellos porque son los protagonistas del premio después de tantos estímulos que nos ofrece la sociedad el dedicar todos los días a ir a ensayar y a preparar las voces el dedicar los veranos a no tener vacaciones a no tener aire acondicionado y a no tener helados chavales creo que vale la pena y la Universidad de Elche nos ha dicho que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo muy bien así que sigamos para adelante para ofrecer a esta ciudad el misteri y que todo el mundo pueda vivirlo con nosotros muchas gracias ¡Gracias! En las cátedras se entregaron más galardones, como a los responsables de Traxa por la lucha que durante años llevan a cabo contra el Picudo Rojo en nuestro municipio, o también el premio honorífico que se entregó a Manuel Campellos Clapez, descubridor de la Dama de Elche, en el 50 aniversario de su muerte. Como ha dicho el presidente del Consejo Social, estos premios tienen como finalidad no solo reconocer a los de fuera de la universidad, también cumplen con la función de premiar el esfuerzo a estudiantes, docentes e investigadores. En este sentido, el premio a la investigación en la cátedra de Grupo Recayo en la Epidemiología de la Nutrición, dirigido por Jesús Bioque. Con él estuvo nuestro compañero Daniel González. Veamos a ver lo que nos cuenta. Pues ahora estamos con Jesús Bioque, responsable del Grupo de Investigación de Epidemiología, que hoy va a recibir este premio al Grupo de Investigación en el Consejo Social. Ya le damos la bienvenida, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, coméntenos, ¿qué supone este premio, este reconocimiento que le otorga el Consejo Social de la Miguel Hernández? Bueno, en primer lugar, una alegría no solamente por mí, sino por todos los miembros del grupo y un estímulo para seguir haciendo nuestro trabajo y seguir haciendo aportaciones que sean beneficiosas para la salud, que como nosotros somos del sector salud, lo que queremos es investigar, seguir investigando y responder a preguntas sobre ciertos tipos de dietas, los problemas que pueda haber y los beneficios que pueda haber con determinados tipos de dietas. ¿Este reconocimiento es a una trayectoria, es a un proyecto concreto? Pues creo que se tienen en cuenta los indicadores de calidad de la investigación en los últimos años. Realmente no conozco muy bien el mecanismo exacto, pero todos los años se lo dan a un grupo que hace aportación interesante de investigación y para nosotros es un orgullo y una satisfacción recibir el premio este año, claro está. ¿Cuántas personas forman ese grupo de investigación que trabajan cada día para intentar regular esa mejora, como comentaba? El grupo lo tengo por ahí, el disperso, pero es un grupo muy joven, de gente muy joven, mayoritariamente son mujeres, en torno a las 8 o 10 personas, depende de si vacas flacas, vacas gordas, de los recursos de investigación, que son muy difíciles de conseguir, pero en torno a ese número. Es personal fijo, somos 3 o 4 personas y a tiempo parcial el resto. Comentaba que hoy día es difícil conseguir esos recursos, esa financiación para la investigación. ¿En qué punto nos encontraríamos a día de hoy en cuanto a apoyo a la investigación docente? Bueno, los investigadores siempre nos quejaremos, pero hay que reconocer que la crisis ha hecho daño al sector de investigación en el país y, como no, en todos los niveles de instituciones, fundaciones y en universidades. Yo, dentro de lo que cabe, estoy esperanzado de la sensibilidad que hay en nuestra universidad hacia el tema de investigación y, a pesar de la crisis, hemos estado relativamente cubiertos en este sentido. También fueron premiados los alumnos Lucía Rial, María del Carmen Pons y Javier Alonso, así como las profesoras María del Carmen Acosta y Juan Aznar. Además, se entregaron galardones al personal de servicios y unidades administrativas de la UMH por un proyecto de eficiencia a la hora de elaborar los presupuestos de Juan Reche y José López. En definitiva, la universidad se vistió de gala para entregar los galardones de la décima edición de los premios de su Consejo Social, donde la sociedad ilicitana está representada. Como pueden comprobar, fue una gala extensa. Le hemos ofrecido un resumen de estos premios que ocuparán siempre un sitio destacado en los archivos audiovisuales de esta casa, por haber sido una de las galardonadas. Gracias a la UMH y gracias a ustedes, nuestra audiencia, que nos sirve para seguir adelante con nuestro trabajo. Antes de terminar, el programa de hoy nos tenemos que desplazar hasta el edificio de la Galia porque la universidad se sumó, como otros muchos colectivos, a las actividades que se organizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Club Senior organizó una conferencia a cargo de la Catedrática en Filosofía y Licenciada en Bellas Artes, María Jesús Soler, sobre la mujer en la pintura. Con ella estuvo nuestra compañera Marina Mancego. Hoy nos encontramos en el edificio La Galia con María Jesús Soler, que es catedrática en Filosofía y Licenciada en Bellas Artes, ya que va a impartir una conferencia sobre la mujer en pintura, una de las actividades que ha organizado el Club Senior. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué temas va a abordar en esta conferencia? El tema que voy a abordar es la Viena de 1900 y, en ese contexto, la mujer en la obra de Gustav Klim. Y esto es en torno al Día de la Mujer Trabajadora, para deshacer una serie de tópicos que hay en la obra de Gustav Klim. ¿Cuál es el papel que tiene la mujer en la obra de este pintor? Muy central, porque desvela a un tipo de mujer que quiere escapar del academicismo de la época, de la tradición y de una sociedad muy encorsetada. Y entonces plantea a un tipo de mujer más liberada. ¿Esto sería lo más característico de la obra de Gustav Klim? Bueno, lo más característico no, porque hay una serie de técnicas de la época, hay un trasvase de tendencias artísticas que se dan en él, y generalmente se le encasilla a partir de una obra muy famosa, que es El Beso, que es toda en dorados y es muy bonita realmente, pero Gustav Klim es otras cosas también. ¿Qué tipo de pintura utiliza en sus dibujos? Gustav Klim utiliza óleo sobre lienzo, utiliza lápiz, carboncillo, en formatos cuadrados y grandes, y también realiza murales. Ya en ese tema de la mujer, usted también ha publicado un libro que aborda el trabajo de la mujer. Yo publiqué un libro sobre las meninas, porque para mí es un icono que he trabajado y sigo trabajando durante muchos años, que es una representación de la mujer, lo que pasa es que la enmascaro con esa silueta de menina. Esta es una de las actividades para conmemorar ese Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo. ¿Qué quiere transmitir en esta conferencia? A mí me gustaría transmitir, en primer lugar, un mayor conocimiento sobre el autor, también que los asistentes se lo pasen bien y disfruten, y sepan captar que una persona no es siempre de la misma forma, sino que se manifiesta a lo largo del tiempo de maneras muy diferentes y todas son válidas, o pueden serlo. Esta charla ha sido organizada por el Club Senior. Sí, del cual es presidenta Margarita Fuster. Es perteneciente al grupo de culturales aviex de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cuál es el motivo de organizar esta actividad? Bueno, la finalidad del Club Senior es promover una serie de actividades culturales que desde hace ya muchísimos años. Por último, ¿qué creen que le va a aportar a todos los asistentes esta conferencia-charla sobre la mujer? Bueno, yo no creo nada. Eso lo tendrán que decir ellos cuando hayan terminado. Supongo que igual les agrada a algunas personas y a otros se quedan sorprendidos, pero en cualquier caso yo creo que no va a dejar indiferente. Pues con esta pincelada sobre la mujer terminamos por hoy nuestra revista universitaria, pero les invitamos a que continúen con nosotros, ya que las noticias también las hacen en el informativo institucional de la UMH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!